Hola chichetillas y bienvenidos otro día más a mi canal I'm Bertie Amos ¿Vale? ¿Ok? ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿O qué? ¿Vale? Vale Pues hoy os traigo un Mis seguidores eligen mi día Como no, tiene que empezar a las 7.42 de la mañana De noche, de la noche, de la noche, de la noche ¿Qué me estás contando? Y la primera pregunta va a ser Ahora mismo estoy en mi cuarto Con todo esto un poco... Y la primera pregunta va a ser Muy sencillo El vídeo lo voy a hacer a partir de hoy Y ya mañana seguimos Durante todo el día hasta las 7.33 ¿Queda claro? Tengo que hacer exactamente lo que me digan Voy a poner una encuesta en Instagram Diciendo esto o esto O sí o no Y mis seguidores tienen que decidir por mí Ser buenas conmigo, por favor Por favor, ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está mi móvil? Aquí está mi móvil ¡Ay, qué guapa estoy! Voy a explicarlo por los Insta Stories 27% de batería No pasa nada No voy a salir de casa Un buen filtro Preparados ¡Ay, que se me va! Bueno, chichetillas Hoy a las 7 No Bueno, chichetillas Se me acaba de ocurrir una idea de un vídeo Que ya estaba muy repetitivo en YouTube Pero me apetece hacerlo a mí Porque nunca lo he hecho en mi canal Así que es un... En la siguiente historia lo veréis Decidir por mí ¡Ay, qué! Ya me hago así un poquito la interesante Vale, primera pregunta Madre mía ¿Qué pijama me pongo? Está normal Con unos pantalones de Navidad Rojitos Vamos a ver Vale, lo que voy a hacer va a ser Haceros elegir entre un pijama normal O uno de Navidad Estos son los dos pijamas Un chandal normal Y el de Navidad A ver qué elegís Tengo mío Tengo mío Esta es la foto Vamos a esperar Bueno, pues en lo que me ducho Vamos a esperar a ver qué me dicen Tengo mío Tengo mío En verdad no tengo mío Porque es que me vais a elegir el de Navidad Vamos a ducharnos ¿Y qué es lo...? Ay, espérate Venga, vamos a elegir otra cosa A ver ¿Qué canción me pongo? ¿Una triste o una feliz? Venga, vale También vamos a hacer eso Jo, espero que sea triste Es que a mí me gusta mucho ponerme triste en la ducha Es como muy relajante Tengo que saber Es que es algo más guapo aquí que aquí Choco I don't understand Música triste para ducharme O música feliz para ducharme Voy a hacer trampo Porque es que hay a veces que en las encuestas Le dais sin querer al pasar la historia Le dais sin querer al que está justo aquí Bueno, pues voy a poner ahí la de Sad Que es la que quiero Y luego la Happy en el otro lado Yo es que soy lista Hombre, hombre Vamos a ver la primera encuesta A ver ¿Qué tal va? Por favor, dime por favor A ver ¡Sí! Bien 1.300 personas han votado por ahora De 1.900 personas que ha visto la historia ahora En nada En 3 minutos 1.400 han sido Que sí Que el Navidad ¡Vamos! Ay, en verdad Fijama de la Navidad normal No tiene mucho sentido Es como Yes, no, ¿qué? No Bueno, da igual Es Navidad Pues vamos a ducharnos Y me dice Me dice una chocetilla Alicia, ¿cómo vas a votar sí o no A una pregunta de elegir entre dos cosas? Sí, tía Me he dado cuenta Me he dado cuenta después Es que soy más listo que yo, tío Vale, me acabáis de votar Va ganando la canción Happy Claramente Eh, que os jode No Jope Así que bueno Vamos a poner una canción happy ¿Cuál? Pues no lo sé Una canción happy Pues bueno Vamos a meternos en Bueno, las de 50 sombras de Grey Son las canciones más happy ¿Vale? Al menos Me gusta ese Esa es plane Esa es soundstruck Vamos a la ducha La del helicóptero La escena del helicóptero Esa es una canción Esa es una canción motivadora ¿No? Puedo ver si a esta Si no quieres verme el pushy Pues te puedes ir por allí Bueno, ya estoy duchadita Solo falta secarme el pelo Pero voy a haceros elegir Entre si me lo seco O me quedo como una radelia Ya me he puesto mi pijama De navidad Os lo enseño Bueno, y voy a ir dejándolo De la cena Porque voy a hacer otra Y es que Voy a aprovechar y voy a grabar Otro vídeo más Mientras grabo este Y mientras grabo el otro Que estoy grabando también Aunque estoy grabando hoy Cuatro vídeos Bien, Alicia Bien Yo productiva Tenéis que decidir Entre dos cosas Mi cena Bien, voy a ir dejándolo Para que así Pues cuando decidáis Si me seco o no el pelo Vale, vale Va ganando al de secarse el pelo Vale, chichetillas Tenéis que elegir Entre jefsey Y estos pantalones Y unos vaqueros normales De toda la vida de Dios De mamá Vale, pues mientras se carga la encuesta Y vosotros votáis Nos vamos a comer Unos croissants Y yo no sé En qué momento Decidieron poner la U ahí Porque es que mal suena Hostia, que mal suena Es que suena muy mal Croissants 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 No me gusta Bueno Let's go Hola madre Estás planchando Pues Te vengo un poco A marginar Bueno, no Buena esta Buena esta Bueno, como voy a grabar Otro vídeo Pues Nos vemos después Me voy a albar los dientes Y me voy a ir a acostar Así que Nos vemos Mañana Buenas setillas Ya me despierto Son las setillas de la mañana Bueno, la primera historia Va a ser Ya me ha grabado la cara Elegir Qué tipo de O sea, tengo dos gafas Y tenéis que elegir Entre Si me llevo las de Gatita O si me llevo Las de Inocente Ahora tengo que subir La historia Porque como ahora mismo No hay mucha gente Viendo las historias Porque está Claramente durmiendo Pues tengo que subirlo Para cuando me vaya La que más va toda este Es la que me llevo Tengo un sueño Me muero chucha Ya he subido la historia Os la voy a hacer Os la voy a dejar por aquí Y tenéis que elegir Entre la 1 O la 2 Espero que gane La 2 Me he preparado Mi zumito Ya he hecho también La cama Ah, bueno Y la encuesta de ayer Sobre la ropa De lo que me tenía que llevar Ha sido La suadera Claramente Mi outfit es Suadera gris Como ya os dije Pantarones Vaqueros negros Y las búfalo Y un trocito de servilletas Que estaban en mi Estaban en mi bolsillo Yo sinceramente Prefería mil veces Lo otro, ¿vale? El jersey Tenía una pinta de calentito El jersey Fuck you bitch Vale, han ganado estas Que son las de inocente Eh, como me quedan Bueno Y nos vamos Porque son ya y media Bueno, son las 9 menos 1 Hasta ahora nunca tengo clase Los lunes Así que me vengo a un banco Y estoy aquí yo sola Había pensado Me traigo ahora mismo El ordenador Para ponerme a estar editando O escribiendo Elegís por mí Si escribo O edito vídeos Ya he subido la historia Os la voy a dejar por aquí Para que la veáis Tengo que esperar un ratillo A ver que contestáis Cuál va siendo la más votada Espero que sea editar Por favor Me apetece mucho editar También me apetece mucho escribir Pero así Me siento como más productiva Ah, pues me ha ganado editar YouTube No sé si lo veis Pero vamos Pone 182 personas más En editar el vídeo Vamos a ponernos a editar Bueno chuchotillas Estamos en el recreo Son las 11 menos 10 El recreo acaba las 11 y 10 Y estoy con mi desayuno El que he cogido esta mañana Tenéis que decidir Os voy a subir una historia Y tenéis que decidir Porque aquí tenemos a mis amigos A dos metros Y a dos metros ¿Ya estás grabando? En plan, lo sujeto y punto Que mal grabas O sea, no veo, ¿sabes? Bueno chuchotillas Tenéis que elegir Si le doy uno a mis amigos o no No nos has preguntado si queremos ¿Queréis? Y si no, no tengo para... Cuestionar Ahora hay que esperar Espera, ya no viene Antes de feliz Buah, me escapo Ahora hay que esperar A que se cargue Bueno chuchotillas Ya les he dado su parte Me lo he acabado Es una cerda Ni siquiera me había enterado De que al final Haga una cosa o la otra Te la he inventado ¡Qué puta! Joder, en verdad, vale No voy a mentiros En verdad no les he dado una mierda Porque he estado comiendo Poco a poco más, más Sin darse cuenta Y no Y cuando ya he visto Estaba vacío Y digo, bueno Pues nada Exacto De verdad no querían Pero era por hacer la gracia Bueno Ahora estamos decidiendo A ver si vamos a la siguiente clase Porque el profesor no contesta Y no sabemos si va a venir Chuchotillas No ha habido clase Y no ha venido la profesora Así que me he venido Donde El mismo sitio Que antes Y voy a ponerme a estar otra vez Con el ordenador Y a editar Estoy en la penúltima clase ya A la siguiente hora tengo examen Así que en esta hora Tengo que estudiar La de la siguiente hora Que como es tipo test Pues me lo leo Como es de ordenadores Y edición Y todo eso Pues me lo leo Y ya está Todavía no he hecho ninguna Ya la haré dispuesto a comer Ahora toca elegir Hacer otra encuesta ¿Qué va a ser esta encuesta? De si me ducho ahora O me ducho esta noche Y es que me quiero duchar ya Para ponerme pijamita Comodita Y hacer todo A José Y luego ya pues Pues a ver La que me pare el tiempo A ver si te llegas En cuesta ¿Qué me ducho? ¿Ahora o esta noche? Pues ahora tengo que esperar Ha ganado la de ahora Vamos Vamos Me ha acabado De ser unas palomitas Y ahora hay que elegir Entre si me pongo A hacer los deberes O me pongo a escribir Vale vais a tener por aquí Deberes o relax Por favor Decidme que deberes Ya se me lo quito de en medio Y tengo toda la tarde Para mí Vale Pues eso Bueno chosetillas Habéis elegido Que relax Claramente relax Os lo agradezco muchísimo Así que ahora mismo Vamos a relajarnos Así que es lo que voy a hacer Pues ver vídeos de Youtube De Navidad Porque soy así Bueno chosetillas O sea aquí se acaba el vídeo Ya son las 7 y media Ya he terminado A las 24 horas Mis seguidores Eligen mi día Espero que os haya gustado muchísimo Que os lo hayáis pasado muy bien Que os haya gustado la idea Aunque no era nada Nuevo La verdad nada original Pero bueno Yo por fin lo he hecho No olvidéis que os amo muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo I love you too much Everyone Adiós Adiós Adiós